Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, quien les habla Edison Viveros. En esta oportunidad les traigo a indicar un dispositivo llamado sensor de impacto. Ya en otros tutoriales hemos visto como sacar los códigos Gerber, como hacer circuitos impresos de doble capa, y en este circuito ya lo he presentado en dos versiones. La primera versión lo hice de una capa superficial, en otra versión lo hice con componentes cotidianos, que usted puede encontrar, pero en esta ocasión lo haré de doble capa. El diseño del dispositivo en realidad es muy sencillo, como ya lo miramos en unos videos anteriores, donde yo expliqué el funcionamiento paso a paso de este circuito, en la descripción de este video les dejaré los links para que ustedes miren la explicación, y de esta manera pues simplemente me saltaré la explicación como tal. Lo que les voy a indicar es cómo mandar a diseñar de forma profesional este circuito. Lo que hice fue muy sencillo, por ejemplo, este archivo simplemente lo voy a guardar con otro nombre. El sensor de impacto es un dispositivo que nos permite detectar las vibraciones de la cápsula piezoeléctrica, ya sea porque tenga un tornillo, un resorte, algo que le permita vibración. En este caso va a detectar la vibración de movimiento o golpe seco, que se lo puede utilizar ya sea para alarmas, ruptura de vidrios, alarma para carros, motos, lo que usted lo quiera utilizar, o sencillamente una alarma antisísmica. Luego viene un circuito de regulación de voltaje, a través de un potenciómetro, un condensador que elimina algún nivel de C, luego tenemos un transistor en configuración retroalimentación, luego tenemos un circuito que a través de la ganancia, de alta ganancia que nos da este transistor, que es el Q2, es un NPN, por lo común puede ser un 2222, un 3904 o cualquier reemplazo, luego viene a un PNP, el cual se encarga de saturar esta señal, pero esta señal viene proveniente de esta señal de 5 voltios, o sea que cuando el transistor amplifica la señal de la cápsula piezoeléctrica, ese transistor se satura, luego se encarga de generar un voltaje que carga momentáneamente este condensador de 3.3 microfaradios llamado C4 y con eso satura a los dos transistores Q3 y Q4, que están en configuración Darlington para darle un mejor manejo de corriente, el cual a su vez va a activar un relé, el relé tiene su diodo, un relé puede ser normal, en mi caso voy a utilizar uno de 8 pines, o sea con com doble, doble normalmente abierto, doble normalmente cerrado, para utilizarlo en lo que usted quiera. Este C4 es el que determina el timer, o sea el tiempo de encendido de la alarma, o puede hacer que sencillamente ese pulso pase por aquí y salga en este conector donde dice entrada, por el pin 1 es tierra, 2 es la entrada de voltaje de 12 voltios y por 3 es la salida a un pulso TTL que usted verá si lo utiliza con un microcontrolador Arduino o sencillamente lo utiliza con un relé. En las versiones anteriores no venía dispuesto el relé, muchas personas me preguntaron que cómo haría para no utilizar un Arduino o un microcontrolador o cualquier microcontrolador que yo quiera colocar aquí. Simplemente que apenas detecte un golpe, automáticamente se encienda una sirena por un tiempo determinado. Entonces, si usted coloca el condensar C4 más grande de 3.3 micro, por ejemplo 100 micro, 47 micro, entonces la sirena va a durar más o menos unos 30 segundos activada. Si usted lo deja de 3.3, el golpe simplemente se detecta, unos 2 segundos se activa y luego se apaga. Si usted lo quita, solamente detecta el golpe y se apaga automáticamente porque no hay dispositivo que almacene esa energía. Entonces el C4 es el temporizador. De resto ya es simplemente una electrónica básica, como insisto, ya lo expliqué en el video del sensor de impacto en su primera versión. Luego de esto pasamos al circuito impreso. ¿Cómo hacemos este circuito? Es muy sencillo para rutear. Simplemente le damos reboot, lo voy a desrutear. Ahí está la conexión típica que uno normalmente simplemente coloca los componentes, los organiza y luego mandamos a rutear. Entonces, aquí lo queremos. Le damos clic en auto-router. Luego seleccionamos top, botón, las demás NA, le damos continuar. Le damos start. Y el dispositivo, el software, y el software comienza a pensar cuál es la mejor forma de colocar las pistas y todo lo que nosotros normalmente observamos en un diseño de un circuito impreso. En mi caso el impreso es muy pequeño, estamos hablando casi de 3x3 aproximadamente. Después del auto-ruteo ya podemos observar completamente los caminos y lo único que hacemos ahora es colocar un polígono alrededor tanto de capa roja como de capa azul para que nos quede completamente demarcado lo que son el marco de las tierras alrededor de nuestro circuito. Si queremos lo podemos dejar así. Si dado el caso movemos un componente, debemos rutearlo nuevamente. Esa es la forma más básica de rutear un dispositivo sin tener que hacer uno la pista. Entonces lo importante es organizar los componentes. Si alguna pista no sale completa, mueve algún componente y lo ubicamos de otra manera pues para ver si podemos rutearlo. Luego simplemente vamos a darle aquí donde dice RASNET y ya nos aparece lo que es el impreso como tal. Esto es lo que vamos a mandar a diseñar. Voy a entregarles en la descripción del vídeo los códigos Gerber para mandar a diseñar este circuito o en el caso un PDF para que lo aplanchen si usted lo quiere hacer en su casa con dos versiones. Una con los transistores NPN de la siguiente manera, base, emisor, colector y el otro sería emisor, base, colector que normalmente son dos configuraciones muy típicas que se encuentran en los reemplazos de los transistores. Entonces dependiendo del que usted tenga pues simplemente monta el circuito, pero el circuito sigue siendo el mismo. Lo que difiere es la disposición de los pines del transistor. Dicho esto lo que haremos es generar el código Gerber ya sea a través de Eagle como lo hemos hecho en otros vídeos o a través de algunas páginas que nos generen el código Gerber como lo hemos explicado en diseño de circuitos impresos en otros tutoriales. Luego de esto ya generado el código Gerber, generado nuestro PCB, mandamos a hacer nuestro impreso a una empresa. En este caso he escogido la empresa PCBWay. Después de tener nuestro diseño ingresamos a la página PCBWay.com la cual la he escogido en esta ocasión para diseñar el circuito impreso y de paso también comprar los productos que esta misma página nos ofrece. Podemos encontrar lo que son integrados, semiconductores y todo lo necesario para armar nuestro proyecto. Creamos una cuenta, en mi caso ya la tengo, simplemente es cuestión de registrar, que podemos hacer a través de Facebook e ingresamos. Después de ingresado podemos observar la presentación que nos ofrece la página. Aquí podemos calcular por primera vez lo que es nuestro producto. Vamos a la parte superior, le damos clic en la parte donde está la calculadora. En esta página ya podemos observar lo que son las características para ingresar de nuestro modelo a mandar a diseñar. En la primera parte podemos escoger la longitud o los milímetros, digamos, de nuestra tarjeta. En mi caso va a ser 3 centímetros por 3 centímetros y podemos escoger la cantidad de PCBs que nosotros necesitemos. En este caso voy a escoger 5 porque yo voy a mandar a traer tanto los PCBs como los materiales. Entonces para que me salga barato simplemente tomaré 5 productos, aunque el diseño de 5 PCBs hasta 15 sigue siendo lo mismo. Entonces mi impreso va a ser de doble cara, como ya lo observamos. Entonces escogemos doble cara. Puede diseñarse hasta 14 capas. Normalmente es FR4, que es la fibra de vidrio que normalmente nosotros tenemos. Un grosor de 1.6 milímetros y tomamos el color que nosotros deseemos. Por lo común el color verde es el estándar que nosotros debemos de escoger, pero ya depende de usted el color que usted quiera tomar. La serigrafía va a ser de color blanco. Y aquí lo que son los paths se coloca si queremos que sea con plomo o sin plomo. En este caso aquí dice que si queremos con plomo, en este caso escogemos libre de plomo para que no sea tóxico a la hora de nosotros soldar. De resto ya son parámetros que debemos dejar estando. Le decimos que sí y ahora le damos clic en calcular. Para nuestro caso nos dice que tiene un precio de 18 dólares el diseño de estas 5 tarjetas. Ahora le vamos a cambiar la cantidad. Le vamos a colocar 10. Nuevamente le decimos clic en calcular para verificar y efectivamente siguen siendo los 18 dólares. Ahora que cambiemos por ejemplo a 15 tarjetas ya cambió a 19 dólares. Entonces el rango mínimo es hasta 10 tarjetas con 18 dólares que sería lo que nos está cobrando esta empresa por el diseño de estos dispositivos. Aquí tenemos un envío que ya es un envío express. Aquí dice que puede ser por DHL que ya nos cobraría más o menos 43 dólares. Entonces dependiendo de lo que nosotros seleccionamos, pues obviamente será el costo final del producto. Los pagos pueden ser a través de Paypal, Western Union, Visa, Mastercard. Los envíos pueden ser a través de FedEx, de DHL o las demás empresas típicas que nosotros podemos vincular a través de nuestro pago. Luego le damos clic en ADD card. Aquí seleccionamos el código Gerber que ya en muchos tutoriales he explicado cómo genera el código Gerber a través de archivos de Eagle o a través de otras páginas en internet que nos permiten crear estos códigos Gerber. Entonces los adicionamos aquí. O sea, tienen que estar en .rar. Los colocamos y luego le damos clic en generar la orden. En este momento la voy a dar clic en saltar simplemente para que nos demos cuenta cómo quedaría. Entonces en este caso tengo otro pedido anterior. Por ejemplo, si yo quiero quitar un pedido anterior, simplemente le doy clic en Remover. Vamos a aceptar. Saltamos este paso y aquí tenemos solamente el producto que yo estoy teniendo en consideración en este momento. La forma de envío dice que puede ser de dos a tres días. Efectivamente desde China a, digamos, Colombia se demora cuatro días por DHL. Dependiendo de la forma de envío, pues va a ser el tiempo de demora y obviamente el precio. Ahora sí miremos cómo quedó nuestra tarjeta después de mandar a solicitar nuestros impresos a PCBWay. Hola amigos, aquí tenemos ya el producto. Ya nos llegó. Este es el producto que se solicitó a la empresa PCBWay. Llegó en su respectivo paquete, en su respectiva caja de la empresa PCBWay. Un producto muy bien terminado. Una presentación excelente, como lo podemos observar. Escogí el envío de DHL. Se demoró más o menos ocho días en llegar hasta mi hogar. Recordemos que esta empresa también vende componentes. En mi caso pedí lo que son los componentes, semiconductores, transistores, el sensor piso eléctrico, etc. Aquí podemos ver el sticker. Aquí están los componentes solicitados. Miremos algunos de ellos. Aquí tenemos los diodos. Los transistores. Están los NPN2222. Viene la cápsula piso eléctrica. Los relés en miniatura. Son más o menos superficiales. Son un poco más pequeños que los que había diseñado en mi impreso. Pero no hay ningún problema. Aquí están los Molex. Están los trimmer o los potenciómetros como tal. Tenemos lo que son los condensadores. Los de 3.3 microfaradios. Los de 47 microfaradios. Miramos diodos normales, condensadores. Miramos el lapicero que está de la empresa PCBWay. Un lapicero de obsequio. Y por ser temporada, viene un pequeño regalo. Que me imagino que es para ensamblar. Miremos a ver en qué consiste. Viene un pequeño reno. Con componentes superficiales. Viene para conectarse con dos baterías. Y es más o menos como un estilo de 5.5. Para poderse ensamblar. Viene para colocar el LED en el pequeño reno. Los componentes. Al final, veremos más o menos cómo es el proyecto como tal. Y aquí llega lo más importante. Que es los componentes que se solicitaron. Que son los impresos o los PCB. De nuestro sensor de impacto. En mi caso, solamente solicité 5. Porque también venía el resto de componentes. Que yo había solicitado. Para que no me salga tan caro. Simplemente seleccioné 5 PCB. Por eso solicité pocos componentes. Miren la calidad de nuestro circuito impreso. La presentación. Muy bien terminado. Igual a lo que yo les indiqué. Cuando hicimos el pedido que solicitamos en internet. A través de la página. Mire. Ahí está. Igualito como lo generamos. Doble capa. Como se solicitó. Viene un producto sin plomo. Porque yo lo seleccioné así. Son las 5 tarjetas. Que yo envié a diseñar. Aquí lo podemos detallar con su serigrafía. Muy bien terminado. Solamente envié una sola versión a diseñar. Ahora sí. Vamos a dedicarnos a hacer el ensamble respectivo. De cada uno de los componentes. De nuestro circuito. Para este caso. Los componentes que vamos a utilizar son los siguientes. Normalmente. No les he indicado esta técnica. Es utilizar pasta de estaño. Para utilizar. Para soldar. Normalmente se hace con estaño. Pero esto es muy fácil utilizar. Esta pasta. Es una pasta muy típica. Se hace. O se utiliza. Con calor. O con cautín. Y automáticamente se solda. Es muy muy fácil. Se utiliza bastante. En la reparación de celulares. O de dispositivos electrónicos superficiales. Solamente se acerca el cautín. Y automáticamente se derrita el estaño. Entonces. Vamos a utilizar este estaño. Lo que son. Los guantes. Protección. Un extractor. Cautín. Y unas pequeñas pinzas. Hay que recordar. Que también. La mayoría del estaño. Sin importar que sea en crema. O en pasta. Normalmente viene con un poco de plomo. Entonces. Hay que. Revisar eso. Entonces. Comencemos con el ensamble. De nuestro proyecto. Aquí tenemos ya el montaje. Tenemos lo que son los transistores. En mi caso. He. Utilizado un encapsulado. Que tiene los pines al revés. Respecto a. La referencia correcta. Lo único que se debe hacer. Simplemente. Es voltear el transistor. El transistor. Obviamente tiene. Una forma de colocarse. En mi caso. Como está al revés. Simplemente. Lo giro. Lo ideal es que el transistor. Vaya. Ya les digo. De esta manera. Ese es el derecho de. Él tiene un número. Ese va para la cara superior. En mi caso. Reitero. Como está al revés. Simplemente. Lo colocamos de esta manera. Y ahí ya queda. El componente dispuesto. Entonces. Lo primero que haremos. Es. Aplicar. Estaño. Entonces. Vamos. A colocar los transistores. NPN. Que son los. 2222. O 3904. Entonces. Aplicamos. Pasta de estaño. Tomamos un poco. Y aplicamos. Donde va el componente. Tomamos un poco. Eso va tanto para el transistor. Q2. Como para. El transistor. Q4. Y Q3. Así que tenemos. El transistor. Q4. Busquemos. Donde está el Q4. Aquí está el transistor Q4. Y aplicamos abundante crema. O pasta. Para que se pueda pegar perfectamente. Y luego simplemente arrimamos el cautín. Y automáticamente se solda. Ahora tomamos el cautín. Simplemente arrimamos. Y miren con la facilidad que se solda. Entonces ubicamos nuevamente. La pieza. Así se trabaja con el estaño en crema. Simplemente es cuestión de arrimar. Y automáticamente. La soldadura queda completamente pegada. Así como lo vemos en imagen. Ahora soldaremos. El resto de transistor. El resto de transistor. ¡Suscríbete al canal! Las tarjetas casi terminadas. Tenemos dos presentaciones. Obviamente el impreso es el mismo. El impreso recordemos que era este. Esta es la forma como lo hemos mirado hasta el momento. Y lo único que he hecho hasta el momento es soldar una base en la que podemos observar donde he colocado la parte negativa del piezo eléctrico. Y el cable rojo va a la parte positiva del piezo eléctrico como tal. Entonces, si lo colocamos por acá debajo para que pueda colocarse bien. Y le soldé por la parte inferior y por la parte superior sin que toque la parte positiva del piezo eléctrico. Le coloque un resorte y en la parte final le coloque un tornillo. Entonces, este es el tornillo que permite que cuando exista movimiento se genere una vibración y la cápsula piezo eléctrica genere una diferencia de potencial o voltaje. Ingrese al sistema este trimmer que está aquí o este potenciómetro o resistencia variable como usted le quiera llamar. Varié la ganancia que ingresa a los transistores y obviamente al final tengamos una amplificación a través de una configuración Darlington que se encarga de activar lo que es el relé. Y obviamente pues encendemos el led. Si queremos más sensibilidad pues le colocamos o giramos el trimmer. Si queremos menos sensibilidad pues lo giramos en sentido contrario hasta calibra la sensibilidad que nosotros quisiéramos. Como tiene un relé es un relé doble entonces tenemos dos salidas. Un COM que es en la mitad normalmente abierto normalmente cerrado para dos dispositivos diferentes que nosotros quisiéramos conectar. Y tenemos la entrada en este caso viene de esta manera positivo tierra y una salida TTL de 5 voltios ya que él tiene un sener de 5 voltios 5.1 o 5 voltios como usted quiera colocar. Digamos digamos por ejemplo para un microcontrolador, un arduino o cualquier sistema electrónico o en su defecto conectar algo electrónico o eléctrico a través del relé directamente. En este momento no le he soldado el relé ya que los relé que conseguí son más o menos de este tamaño y pues obviamente me equivoqué en el tamaño como tal por lo cual pues no lo he podido soldar. Pero simplemente es conseguir el relé y colocarlo ahí o podemos diseñar esta tarjeta con este relé que es más pequeño y tenemos menor espacio y hasta menor tamaño para el PCB. Aunque aquí como está ya de por sí ya es pequeño. Entonces simplemente le colocamos al relé y ya queda funcionado y podemos conectar desde estos dispositivos conexiones de una alarma o cualquier cosa que usted quiera colocar. De igual manera tenemos esta versión, en esta tenemos simplemente que yo toco el dispositivo acá, la mesa y automáticamente el tornillo se mueve y produce una vibración mecánica. En este caso lo haremos tocando la cápsula, si yo la toco automáticamente el dispositivo se activa y dependiendo de este condensador que observamos acá, que en este caso está referenciado como C4, es la temporización que él tiene internamente. Recordemos que un condensador simplemente es una carga y descarga a través del RC, entre mayor condensador tenga el LED va a tardar más en cargarse y en descargarse y por ende el relé va a quedar activado. Si solamente lo necesitamos como lo tenemos aquí, o sea no lo queremos con relé, no es necesario el transistor que observamos aquí que es el Q1, no lo necesitamos porque este es un Darlington que se diseñó junto con Q3 y Q4 exclusivamente para manejar el relé. Si nosotros queremos solamente sensor de impacto y que saque TTL, entonces colocamos un condensador pequeño, digamos de unos 3.3 microfaradios y el pulso será, se demora un momento y luego se va apagando. Si colocamos un condensador bastante grande, entonces se va a demorar y va a activar el relé durante un tiempo prolongado y obviamente puede activar una sirena, una alarma, lo que quiera. Ya sea para un vidrio, ruptura de vidrios, digamos una máquina de casino que quiere que no la están golpeando, digamos la moto, el carro o cualquier vehículo que usted quiera activar una sirena. Por lo cual si no va a utilizar el relé, pues simplemente puede retirar este transistor acá, hace un puente con soldadura entre base emisor y solamente queda funcionando un transistor. Si lo quiere dejar y no quiere usar el relé, igualmente lo puede dejar este transistor ahí, no le quita ni le coloca nada, simplemente lo que hará es mayor sensibilidad, lo cual lo puede cuadrar con el trimmer de la parte superior. En resumen, si lo quiere usar con relé, úselo con relé, si lo quiere usar sin relé, bienvenido sea. Si le quiere colocar tornillos al final o un resorte, lo puede hacer como lo vemos acá y si lo quiere hacer por contacto, como está esta presentación. Como se pueden dar cuenta es un terminado bastante chévere, el impreso, el PCB quedó muy bien hecho, agradezco bastante a la empresa a la cual yo mandé a diseñar los PCB, como pueden observar quedaron muy bien. Y la forma pues para soldarlo fue muy sencilla, muy fácil hacerlo con el cautín y con la crema para crema y obviamente el estaño en crema que utilice para hacer esta práctica. Entonces veamos en sí cómo funciona. En este momento yo tengo simplemente un conector de 12 voltios, que perfectamente puede ser el conector del carro o de cualquier dispositivo. Entonces él trabaja con 12 y 5 voltios internos. Entonces voy a colocar lo que es la alimentación, igual si la alimentación la coloco al revés, no hay ningún problema, él tiene un diodo de protección. Entonces en este momento he quitado el condensador. Como coloque, quité el condensador solamente con golpear. Vamos a alimentar acá. Solamente con golpear la tarjeta, el abajo, como se pueden dar cuenta, como no tiene condensador, el LED automáticamente prende. Entonces si yo coloco a vibrar, ahí, ahí lo pueden detallar. Detallar, vean, un duplicable por un lado. Esperamos que se vayan. Es como si yo lo tocaran. Entonces cualquier movimiento que se genere, un momento ahí, se va a prender el LED interno que tiene la tarjeta. Con el hecho de moverla, lo pueden observar, voy a apagar la luz para que lo puedan observar. Miren cómo se funciona. Ahí lo pueden detallar perfectamente. Ahora sí, miremos la otra tarjeta. La otra tarjeta es por contacto y tiene lo que es el condensador. Lo cual le va a permitir que dure más tiempo cargado el dispositivo. Entonces esperemos un momento que se descargue el condensador. Dejémoslo quieto ahí. Vamos a generar más iluminación. Ahí se comienza a descargar. Lo pueden observar. Se está descargando lentamente hasta que se apagó. Ahora, ¿qué pasará si yo simplemente toco la cápsula? Yo toqué la cápsula y el condensador se cargó y cargó, obviamente. Esperemos un momento que se descargue. Entre más fuerte sea el golpe que se genere el cápsula pieza eléctrica, obviamente genera un voltaje, el condensador se carga, satura los transistores y activa el LED. Y va a activar la tapa de salir. Una alarma muy básica, muy sencilla y fácil de realizar. Como se pueden dar cuenta, es una alarma 100% funcional. Muy fácil de diseñar, fácil de crear. Los planos están anexos a la descripción de este video. Y si quieren mandar a diseñar esta tarjeta, lo pueden hacer a través de la página PCBWay, que recomiendo para el diseño de estas tarjetas que yo les presento en esta oportunidad. Entonces, en la descripción les dejaré el código Gerber, en el caso que quieran hacer. Les recuerdo que solamente deben cambiar los transistores, pero yo dejaré en la descripción dos versiones, con la versión de estos transistores, que son de la siguiente manera. Entonces, este transistor, como está visto aquí, es colector, emisor, base. Hay otros transistores que vienen de la siguiente configuración. Viene colector, base, emisor. Entonces, como el diseño yo lo hice de otra manera, entonces simplemente lo único que hice fue girar los transistores, que en este caso es Q3, Q2 y Q1. Este transistor que es, perdón, Q1 no, Q... No lo alcanzo a ver, Q4. Q1 es este que está acá, este se lo coloca normal. Este, este y este transistor los tuve que girar para poder soldar, como lo expliqué en la soldadura que estuvimos observando. Comparte este video con tus amigos en las redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Gracias.